Sí, doqui, parto. Sin dolor. A ver si pierdo el avión y después Eugenio se suicida, pobre. Ay, no. ¿A qué hora sale? ¿Sale ya? No, no, no. Todavía falta. Pero tengo que pasar por casa, tengo que encargar el remis. Aparte tengo que estar dos horas antes en Ezeiza. Bueno. Ay, Guido, que no llega. ¿No te dijo a dónde iba? No, la verdad no. Qué bárbaro este tipo. Me dijo que iba a estar acá. ¿Y por qué no pasás por el club? A lo mejor lo agarrás ahí. Sí, sí voy a hacer eso. Bueno, viejita, voy bien. Cuídate, ¿eh? ¿Qué te traigo de allá? ¿Alguna maraca? No, la alegría de que Eugenio esté mejor. Conté Nelo, mirá que se pone como una bestia cada vez que le agarra el ataque. No, quédate tranquila. Igual te voy a traer algo. Ya sé, alfajores. ¡Hola, mi llegona! Ay, nene, por fin llegaste. Epa, ¿qué dices? Ya pensé que no venías. No, me quedé así, hay unos chistes, escuchando la gran mierda. Pero yo ya me voy. ¿Cómo que se va? ¿Y Nelo va a acompañarlo a llevar al aeropuerto? No, no, no te ofendas. No quiero que me acompañes. O sea, además el remis me lleva hasta la puerta. ¿Entonces para qué me estaba esperando? Para despedirme, Guido. Además, no me gustan las despedidas, ¿viste? Si te veo ahí... Entonces, ¿para qué me esperó? Me voy a poner peor. Qué malo que soy. Bueno, me voy. Chau. Cuídate, ¿eh? Sí. Chau. ¿Se habrá montado allá? ¿Eh? ¿Qué? Si la torda se habrá montado al avión. Ah, sí, supongo. Va a ser raro acá la casa que hay en la torda, ¿no? Sí. Sí. Y sobre todo para usted, ¿no? Que es como el alma de esta casa. El alma no, pero bueno. ¿Quién es el alma? ¿Yo o ella? No, no. Para usted, ella. ¿A ella? El pago, eh. Y sí. Se va a extrañar los barullos. El olor a Faso Berreta que ella fuma, ¿no? Tome un verde. No, gracias. Me parece que va a extrañar todo usted con lo enamorado que está. Sí, la voy a extrañar, sí. Bueno, va a ser mejor que... me vaya al club. ¿Sabe por qué, Rubio? Porque le dejo acá el verde. Este está hacia abajo. Tómelo. Porque a lo mejor el comer roca salvo, roca no sé cuánto, se aparece por allá y observa un bolonqui. ¿Eh? Sí, sí.